es tal cual, y ahí la novatada para los que empezamos en ese sentido, es que nos escondían los videocassettes, entonces decían, yo dejé aquí mi videocassette, si pero no está, y ahora donde lo encuentras, porque además era un videocassette ya con el material grabado que tenía que salir al aire en la noche, en la tarde, al día siguiente, dependiendo del programa, ¿no? y no lo encontrabas, o te daban un videocassette y decían, ve al Skinny, cómprate 20 pesos de sincronía, por ejemplo, o sea decías, ¿cómo compro sincronía, qué es sincronía y cómo se lo ponen o dónde lo meten en este videocassette? Era parte de la novatada, o sea. Llegaste, pues igual y me dices que no para evitar la pregunta, pero llegaste a decir, maldita sea, estos. Te repito, aprendí muchos de ellos, muchos de esa gente. Pero eran algunas canalladas, ¿no? Sí, algunos se pasaban, y sí, subestimaban siempre a los demás, y como eran personas que ya tenían muchos años en empresa y se llevaban muy bien con los directivos de Televisa, entonces subestimaban a los nuevos, a los jóvenes, a los que recién llegábamos. Pero una, mira Guillermo, hasta ahora de ellos me doy cuenta que aprendí mucho de todo lo que, no solamente a mí, a todos nos hacían porque éramos jóvenes, una generación que llegó de jóvenes a Televisa, que varios, varios, Enrique Bura, Javier Alarcón y otros, llegamos casi al mismo tiempo. Bueno, creo que todo eso nos sirvió mucho. Todo, de todo aprendimos. Hoy por hoy, ¿en dónde te encuentras ubicado?